Quien ha vivido tiene una historia por recordar y al paso del tiempo miles de anécdotas por contar. Remembranzas. Iniciamos. En la noche pues estamos ya un poco más relajados, haciendo show, platicando con todo el mundo, complaciendo las dos horas por Facebook y por supuesto línea telefónica. Yo eres una persona muy joven en la cual está en unos horarios muy importantes en la radio, con programas muy importantes, pero eres muy joven y aparte de estar ahí, eres rockero, eres escritor, eres una persona muy dinámica y muy versátil. ¿Te gusta el rock? Me gusta el rock en tu idioma, rock en español. ¿A quién sigues? Pues me encanta mucho Joaquín Sabina, hombre es que es mi fuerte. Es tu fuerte, pero bueno, y graba comerciales y sabe andar en los tours, en hacer la radio en la calle, pero bueno, ¿cómo inicia el sueño de ser locutor, Hanson? El CV yo lo comparo con el día de hoy el Facebook o YouTube. Ok, así es, así es. Y lo compras el CV. Sí, y se convirtió en mi vicio. Bueno, ok, 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 vamos, compras el CV, te lo instalan, pero yo he escuchado programas que hacías en el CV que se llamaba Tu Estación. Yo estaba en el Canal 18. Canal 18, ok. Ajá, ese fue mi canal de base. Me preguntan que por qué Canal 18. Ajá. Entonces yo pensé, hasta los 18 años voy a dejar de transmitir y yo creo que a partir de ahí yo ya me voy a convertir en adulto y no me va a gustar la radio y fue todo lo contrario. ¿Te encantó la radio? Bueno, ya que tienes tu CV para hacer radio, yo escucho, algún día vas a tener una transmisión tuya y hay comerciales, hay locución, hay música de fondo. ¿Cómo hacías todo eso? Pero ese sueño llega a la radio, a multimedia, llegó esa radio, te dio una oportunidad de hacer esa radio y de aquí se fue a Chihuahua y de Chihuahua se vino para acá otra vez y luego ya te convertiste en locutor. ¿Cuál fue el gusto? ¿Qué sentías cuando ya tu radio se transmitía por D99? Fíjate que estaba muy, no me lo podía creer, primeramente le di muchas gracias a Diosito y no me lo podía creer porque pues ya había pasado años, estamos hablando que eso fue ya en el 98 aquí en radio y hicimos un 25, 24 por la noche, 24 para iniciar el 25 de septiembre de 1998. Este hombre en verdad tiene muchas cosas que aportar, también es escritor, la radio que llevaron a través de la estación D99 junto con otros personajes tienes por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Dos años después de haber iniciado, él me habla y me gana el cassette. ¿Y cómo le hiciste para ganar? ¿Qué le preguntaste? ¿No recuerdas? Lo que pasa que en aquel entonces yo hacía muchas preguntas de hombres G y él también era... Ajá, era fan de hombres G. Y pues me ganó, entonces dije, ok, va, nos citamos en tal lugar. Le obsequié el cassette de Gloria Trevi que se había ganado en aquel entonces y después me dice, oye, quiero hacer enlaces contigo, ¿cómo ves? Ah, tenías tus corresponsales y todo el arroyo. Oye, ¿y no te decía la gente tan loco? Todo, siempre, desde el principio. Y no nada más loco, eso es algo ligero. Los traileros y los taxistas... Cuéntame alguna, ¿alguien te acordó algún trailer o algún? ¿Nunca te dijeron, no estoy molestando por esta banda, sí? No, pues yo cuando transmitía, pasaban los traileros y decían, ah, es... y puros insultos, ya te imaginarás, porque yo los barría. Barría es... barrer es tapar en el CV. Entonces... Pero barrer es porque... el tapar, barrer es porque estabas ocupando la frecuencia de ellos o porque todo el mundo quería estar contigo? No, porque yo tenía mucha potencia porque estaba en base y ellos como son móvil van en movimiento, la señal se expandía y pues ya te imaginarás. ¿Qué rating tenías? ¿Qué historia tan padre? Y aquí nos podemos seguir quedando, hablando más de tu programa. Una anécdota, fíjate que no tan padre, porque en una ocasión, en una de mis promociones, lamentablemente asaltaron a un taxista. Uy, uy, uy. Y se hicieron pasar por mí. Entonces yo fui a la base a disculparme. ¿Y te querían agarrar los taxistas? Ya te imaginarás. No te creo. Entonces yo, llorando casi, le digo al chavo del taxista, ¿sabes qué? Yo tengo un sueño. Y a futuro, de verdad, te lo prometo, te lo garantizo, me vas a escuchar al aire en la radio, en la radio profesional. Y si no me dejan transmitir mi programa en Canal 18, no lo voy a lograr. Yo no te asalté, de verdad. Yo quiero ser locutor. Yo quiero ser locutor. Sí, sí. Así lo afirmabas. Ajá. Y ese es mi sueño. Por eso lo hago, no por 30. 30 significa bromista, maldoso. Ok. Entonces yo le dije, no es por 30, es mi ilusión. Y algún día tú me vas a escuchar. Uy, uy. Me salvé. Me salvé de una golpiza y me salvé de... Tus palabras llenaron y... ¿Lo doblás? Pues yo creo, o Diosito que me ayudó. Diosito. Entonces un 30 es bromista. Pero bueno, esa es la parte de la radio. Te gusta escribir, te gusta componer canciones. ¿Cómo inicia, cómo llega esa parte de tu persona? ¿Cómo descubre esa parte de ti? Fíjate que comencé a escribir mi vida, mi vida. ¿Tu vida? Cuando estaba en secundaria. ¿Continúas escribiéndola? No, ahora momentos nada más. Momentos. Pero en aquel entonces era el típico querido diario, el día de hoy me sucedió esto, me encontré a tal, me dijeron esto. Y los momentos esos que escribes, ¿a dónde los quieres llevar? No lo sé, es que son muy míos, pero los comparto con todo el mundo que quiera algún día leerlo. Hanson, bonito hablar contigo, la radio, ¿tus sueños? Los sueños... ¿Ahorita con qué sueñas? ¿Qué quieres hacer? Pues es que nunca hay que dejar de soñar, porque en ocasiones uno dice, es que nunca lo voy a lograr, pero no. Los sueños te llevan a conquistar tus mismos sueños, y yo ya lo comprobé. A la gente que está escuchando, que tiene alguna idea que quiere hacer, algún propósito, algún sueño, ¿qué le puedes recomendar? Que le eche muchas ganas y que sí se puede, que nunca se doble y que aunque digan, tú estás loco, por algo te lo dicen. Si estás loco, eso es bueno, porque esas locuras te llevan a llegar, válgame un poquito la redundancia, a un lugar donde tú incluso no te vas a imaginar de que, a caray, ahora estoy aquí. Tú eres rockero, te gusta Joaquín Sabina, te gustan los hombres G, te gustan los caifanes, estuviste como locutor en FM2, has estado de bosta en otros programas, has hecho muchas cosas. Algún día, si te dijeran, oye, ¿eres grupero? ¿También entras a la zona grupera? Fíjate que ya me han hecho esa preposición. Me ha dado invitación, de veras. ¿Quién es, Hanson? Pues, en son de broma, en son de broma. Ah, ya te invitaron. En aquel entonces, el maestro Agundis, que siempre dijo, ¡Hey, Hanson, vente para acá! Y le mando un saludo muy especial a... A todos, a todos. A todos, a todos. Entonces tú, pero, te, pero, te imagino que te querían, te querían volar de alguien, en ese entonces. Pues sí, de un buen maestro que es tu persona. No, no, quería, antes eso nunca me lo dijiste, Hanson. Pero te lo digo hoy. Ah, todo muy bien. Pero te digo una cosa, no era necesario, tú siempre lo sabías. No, 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 yo sé, pero eso es bueno, yo no sabía que tuvieras tantas pretensiones, Hanson, es bueno. Pues bueno, pues muchas gracias. Hanson, nos tenemos que ir. ¿Qué le quieres decir a la gente de La Más Buena 105.3? Nos escuchamos en todo Nuevo León, en los Estados Unidos, ahora por Twitter, por Facebook, andamos en todos lados. ¿Qué le quieres decir a la gente de La Más Buena? Pues muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los radioescuchas, y sobre todo que no se pierdan por ningún motivo este programa, porque este programa va en crecimiento. Gracias, Julio, por la invitación, y que nunca dejen de soñar, porque nunca, nunca van a saber hasta dónde pueden llegar. Vamos a ir rápidamente a Bote Pronto. Yo te menciono algo, y tú me contestas inmediatamente qué significa para ti, ¿te parece? Muy bien. Ok, vamos rápidamente a Bote Pronto con Hanson. ¡Sube a Rígid! Dice así, Hanson, ¿qué significa para ti la vida? La vida, Dios. ¿Con quién te quedas, Hanson? ¿Con los hombres G, Joaquín Sabina, o las rondallas en Sontle? Con las en Sontle. Si no le dan gas, que tengas buen día, Hanson. Un gustazo de haberte tenido por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Richie Velázquez, y un saludo muy especial para todos tus oyentes. Dale like a tu vida, dale like a tu sonrisa, dale like a tu familia. Mis respetos. Un abrazo. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Y de verdad, gracias por ser un gran maestro en mi carrera. Vamos a irnos y tú, te agradezco todo, Hanson, siempre admirado y respetado. Y si en algún momento hicimos lo que quisimos, fue porque así era. Y tenemos que divertirnos, ¿verdad? Así es. Se convierte en locutor, grupero del Hanson, y nos va a presentar muy a su estilo, tirando algún rollo de unos 10, 15 segundos, la siguiente canción. ¡Venga, Hanson, es todo tuyo! Muy bien, bueno, pues, faltan 8 minutos para que sean las, bueno, 7 minutos y serán las 10 de la mañana. Aquí, en la más buena 105.3, les presentamos a El Duelo. Esta canción se llama Puño de Diamantes, escúchala. Y, por supuesto, no te desconectes del 105.3. Porque todos tenemos una historia para recordar y un sinfín de anécdotas que podemos contar. Simplemente por el hecho de haber estado allí. Estas fueron tus remembranzas. Hasta la próxima.